¿Qué tal amigos del canal Emili Hi5? Bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez y hoy quiero hablarles de una edición especial que tengo de la trilogía clásica de Star Wars en VHS. Vean nada más, esto es la Superclass ISD Executor. Esta es una edición de la película original, esto es lo que se conoció como la original por última vez, la trilogía de Star Wars, la que no tiene efectos especiales añadidos, sino es el transfer de las películas originales. Solo que esta caja de metal, latón, que está aquí, que pueden ver, es una edición inglesa. Esta edición es exclusiva del Reino Unido y veanla, cuando abre, te aparece esto que dice Star Wars. Y entonces uno levanta y aparece, bueno, todos los contenidos especiales, ¿no? Esto es lo que venía atrás de la, digamos, esto es lo que venía aquí atrás del, que es todo lo que trae, ¿no? Vamos a verlo con calma porque está muy padre, ¿no? Es Star Wars Trilogy de Definitive Collection y este es el programa de contenidos, Program of Contents. Y básicamente esto nos dice que es lo que trae Star Wars y todos los materiales extras, el Imperio Contraataca, el Regreso del Jedi y trae además el video de From Star Wars to Jedi. Entonces, esto está muy interesante porque dentro de todo lo que trae, bueno, trae esto, que es un libro que es el script de todas las películas, ¿no? Entonces empieza y es el guión de Star Wars, el guión cinematográfico tal como se puede ver y leer, pero además vienen los otros, este, por ejemplo, trae este, y aquí está el siguiente capítulo que es Episodio 5, el Imperio Contraataca, ¿no? The Empire Strikes Back y trae aquí algunas ilustraciones también de los pósters que se utilizaron para los lanzamientos de la película. Aquí está Star Wars, versión A, bueno, aquí abajo dice, no es el, este es el, es versión A, este es el A de la, de mitad de tamaño. Luego viene este que es el estilo C, este que es el estilo D, y bueno, después de que cumplió un año en cines y cuando la reestrenaron, y bueno, pues aquí vienen los pósters del Imperio Contraataca, me estoy soltando una hoja, ahí está, los pósters de cuando regresa, y aquí ya avisan de Revenge of the Jedi, y dice Revenge of the Jedi, y aquí están los pósters del Imperio, y Revenge of the Jedi, justamente el teaser póster, y después ya los pósters que se utilizarían para Return of the Jedi, que estos son los dos que se usaron, por lo menos en México y Latinoamérica, y este último, que este no se usó aquí, ¿no? Y además trae estas litografías especiales, es este como folder del casco de Darth Vader, que son las que se usaron como artes para muchas de las cajas de las películas, esta es la que representaría el Imperio Contraataca, esta es la que sería el regreso del Jedi, y del otro lado viene la que sería representativa de la Guerra de las Galaxias, o el episodio 4, están muy padres, son litografías muy bien hechas, el video no les hace justicia, y además vienen estas reproducciones de las pinturas mate, que se usaron para las películas, esta, por ejemplo, la aldea de los Ewoks, esta es la de el Slave One, bueno, la nave de Boa Fett ahora, porque ya es tabú decirlo como está, este es de Regreso del Jedi, y se nota claramente cuáles son los puntos donde sí había cosas para filmar, y dónde estaba, donde todo era película, ¿no? set, y todo lo demás que es pintura, y este es el Palacio de Java, ¿no? Y bueno, pues ya la película viene, este, vienen así, las, los VHS, aquí está Star Wars, Empire, Jedi, y el video abajo es el de From Star Wars to Jedi, entonces, pues la cuestión con estas películas es que, además vean qué elegantes ediciones, ¿no? Están muy bonitas, y la cuestión con Star Wars es así, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues están muy padres, de hecho, esta es la única versión en video que yo conozco, que trae todo el material extra de la caja que salió conmemorativa en LaserDisc, aquella que son nueve discos, todo ese contenido de los nueve discos de LaserDisc vienen en estos videos, o sea, al principio viene una entrevista, George Lucas y Leonard Moutin hablando, y luego empieza la película, pero después vienen todos los extras que trae una comparación con los storyboards de Imperio Contra Ataca, trae una, un vistazo a, al archivo de Industrial Light and Magic, bueno, está lleno de contenido, es un contenido que pocos han visto porque ese ni siquiera está en los láser, en el DVD, ni mucho menos en el Blu-ray, pero ese contenido está en estos VHS, ahora, hay un problema, esta edición se hizo para Inglaterra, esto es una exclusiva para el Reino Unido, y entonces, pues, trae el problema que, pues, aquí está, ¿no? Esta es la clasificación, la U significa que es universal, o sea, para todo público, lo que aquí sería como G, que sería General, pero, el problema es que esto viene en formato, y de hecho aquí lo dice, ¿no? Viene totalmente en Leatherbox, a 2.35, si es un widescreen completo, pero el video, como es para el Reino Unido, viene en formato PAL, y en México, prácticamente casi toda Latinoamérica, casi toda América, casi todo el continente, pues, utilice el formato de televisión NTSC, por lo que si yo quiero poner el video, vamos a ver cómo se ve. Para tratar de solucionar el problema, conseguí una videocasetera VHS, que se supone es multiformato, o sea, es una que puede reproducir PAL y NTSC, es esta que tengo acá, es una Super Drive, y aquí dice Multi Intelligent Control, y justamente aquí lo dice Multi System, y entonces aquí tiene como para hacer ajustes al formato PAL y NTSC, pero el problema es que yo ponía mi video, o más bien, pongo mi video, y entonces al momento de querer ver qué sucede, aparece esa, esas líneas, y si le adelanto el video, pues podemos ver que entra como si no estuviera, este, vamos a quitarle todo esto, déjame, debajo del volumen, y bueno, aquí, justamente aquí dice qué es lo que va saliendo, ¿no? Pero tengo este problema, se ve en blanco y negro, y se ve como fuera de registro, y entonces toda la información que debería estar apareciendo, pues está totalmente mal. Entonces, este ha sido un problema para mí durante mucho tiempo, hasta que descubrí una solución mágica para mí. La solución es esta pequeña caja, que se llama Mini, y es un convertidor de señales de PAL a NTSC, y yo dije, ¿será? ¿Será que funcione? La verdad es que no tenía muchas expectativas, pero entonces, bueno, pues decidí conectarlo. Perfecto, bueno, entonces ahora le ponemos Play, y yo dije, no puede ser, está exactamente igual, solo que no me había dado cuenta que aquí tiene este pequeño convertidor de PAL a NTSC, entonces lo volteamos, y de repente nuestra pantalla, que se ve toda fea, va a cambiar NTSC, y regresó el color. Y entonces ahora soy muy feliz, porque puedo ver por completo el contenido especial de Star Wars, la entrevista, y está cerca, y es una cuestión bien interesante, porque si se alcanza a ver un poco la imagen, el PAL me permite ver un poco más del negro en el recuadro, que es este, eso normalmente no se ve en los videos NTSC, y entonces después puse un video NTSC, y también se ve con el extra del cuadro, lo cual es sumamente interesante. Entonces, ahora sí puedo disfrutar completamente en VHS, en estéreo, toda la información que viene en estos VHS especiales de Star Wars. Lo mejor de todo esto, es que si en algún momento tienen, no necesitan una video especial, que reproduzca cualquier videocassetera que tengan, únicamente conectándole este aparato, y muy importante, la corriente eléctrica, porque es muy muy importante, si no, no funciona. Esto lo conseguí en Amazon, costó 300 pesos, una cuestión como 12 dólares, por ahí, y entonces lo encontré, llegó al día siguiente, y mira, sufriendo durante años, para poder ver este comercial, y lo encontré en Amazon, La Solución. Entonces, bueno, esa es la forma en la que, si tienen videos PAL, porque muchas veces había lanzamientos de grupos de rock, principalmente muchos de heavy metal, que solamente se lanzaron en Europa, bueno, si los tienen, y han querido verlos, esta es una forma para que puedan rescatar sus tesoros, y ver esos videos que estaban perdidos, perdidos en el olvido. Muchas gracias por acompañarme, yo soy Ricardo Méndez, y bueno, cualquier sugerencia y todo, bueno, ya saben, escríbanlo aquí en la caja de comentarios, y nos vemos en otra edición, aquí en Envenil Hi-Fi, y yo mientras, voy a ver Star Wars.